Bienvenidos chavales ¿Cómo estáis? Hoy vamos a probar La nueva temporada ¿Cómo la veis? La temporada del 1 al 10 ¿Cómo veis la temporada? 10 4 6 de 10 Pues Estáis muy... No está muy igualado, ¿eh? Hay muchas opiniones diferentes A ver Y Ojo Se escucha bien el juego, ¿no? El cubo, pero está apagado, ¿no? Grande, yo soy Mikel Pero bueno, si quieres hacer eso Lo veo un poco innecesario Pero si lo quieres hacer, no lo dejo Porque te vas a gastar No ha muerto No ha muerto Ojo, el palito de pescado Ojo No, no, no Hay muchos cubos Ostras, el mapa está en la mierda Ah, ok Semi Vale, esto es el pase Vale, esto es el pase ya, ¿no? Esto ya es la presentación del pase, ¿verdad? Esto ya es la presentación del pase No, esto es el... El... Deberíais haber sabido que volveríamos Ojo Ojo El palito de pescado como Biggie Pensabais que habíais salvado Vuestra querida realidad ¿Quién es la que habla? Tan solo... La preparasteis... Para nosotros Ah, la que es la que habla ¿Qué es eso? ¿Con quién? ¿Qué? ¿Pallesta doble? ¿Qué es lo que queda de vuestro ejército? Preparad vuestras defensas Carnage Ah, aquí Carnage tiene poderes La minigun Ah, han sacado armas Tipo como el cubo Pase de batalla Me compré el pase de batalla Muy importante Bueno, voy a... Aquí tenéis el código Si usáis el código me pardo En la tienda Pues la verdad Lo agradezco de corazón Ahí lo pongo Y... Comprar pase de batalla Hostia, le he dado el círculo Lo tengo ya, ¿no? Pero no me enseña nada Ah, vale, ahora, vale Hostia, esta skin Está bien, ¿eh? Vamos a hacer una partida, chavales Tienes que ir consiguiendo Frascos de colores Para poder conjuntarles Es un desafío Ah, vale, vale Ojo, a ver El mapa A ver, ¿qué ha cambiado? No ha cambiado mucho, ¿no? No ha cambiado ninguno Porque está esto dorado Y... ¿Qué es esto? ¿Por qué me das 69 pins? Ofres Vale, tengo un virgen aquí Coche, ala No se me va Lo mataste a pico ya Mira, ahora tengo pocas balas de fusil ¿Dónde está? Vale, ahí está No me dejas saltar ¿Qué ha pasado? Eh, eh No me dejas sacar el pico Mención de pin ¿Qué pasa? Salte, es un bug Tienes que salir ¿Me cago en la verga? Me cago en la verga ¿Qué es lo dorado? Bueno, no decirme que es lo dorado Calla, calla No decirme que es lo dorado ¿Qué es esto? Mira, esto es un huevo mío No pasa nada Inframundo Ah, no Ahora no hay esto de que saltas ¿Qué es esto? Esto es más raro que un perro verde Eso es Kevin ¿Esto es Kevin? Pues sí que ha cambiado Kevin ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Una minivan! Una minivan azul La toma el pico La verde Estoy flipando No se puede construir ¿Qué dices? Ah Vale Ankar ¡Ah! ¡Muere! Ah, que esto tira Algunas pétidas Ah, bueno Ya lo sé ¡Muerto! ¡A chuparla! Hostia, vienen a por mí Hostia, pero ¿por qué son tantos? ¿De dónde salen? Chicos, pero Me cago en la verga Me explotó Me cago en la verga sagrada Mira este No se puede ni construir Nada, muero Me cago en la verga sagrada ¡Tío! ¿Esto qué es? Dime que esto me eleva Vale, bien ¿Ahora qué puedo construir con esto? ¡Oh! A chuparle la palanca Ah, vuelve ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! Digo, se me ha ido la mira Otra joma Eran bots Es que no ¡Qué suerte he tenido! ¡Pah! Tío, era buena partida Pero es que me está No sé qué estaba haciendo No lo creo No, 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 no Tío, ¡no! Me voy a cenar, chavales Estoy enfadado No, 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 no Never since I was a young And all the thing I know Even though you got bread You can always get more Cause it's all about The money, money, money All about that money, money, money I do this for my hustlers To hustle all day My strugglers That know all the customers No, 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 no